Salamanca bendita, tres cositas bonitas que en el queso de su ollero. Salamanca bendita, tres cositas bonitas que en el flamenco por y torero. Va a ser sin duda una brillante final para un certamen nacional, el de Canción Española Ciudad de Torremolinos. Apasionante concurso que de nuevo ha atraído a artistas de distintos puntos de la geografía española que han dado todo encima del escenario de la Peña Flamenca Amigos del Arte, lugar donde se han celebrado las distintas fases eliminatorias. Eso sí, solo algunos de ellos van a tener el privilegio de protagonizar la gran final de este cuarto certamen de Canción Española. A partir de las 10 de la noche se volverá a vivir intensamente aquí en la localidad, en el Auditorio Municipal Príncipe de Asturias. En esta edición son siete mujeres y tres hombres los que van a luchar en esta nueva final del certamen. Raúl Palomo de Málaga, Frank Contreras de Córdoba, Macarena Soto de Torremolinos, Inmaculada Paniagua de Puebla de Cazalla, Sevilla, Araceli González de Mijas, Aurora Barona de Córdoba, Anabel Collado de Córdoba, Raquel Framit de Málaga, Lidia Gómez de Málaga y Tomás Rivera de Marbella. Serán ellos los protagonistas del gran espectáculo en que se convierte cada año esta final, que contará igualmente con las notas de una orquesta dirigida por el maestro Eufrasio Molina. Parando con su guío de dolor Mis coplas por los rosales Mis coplas por los rosales Mis coplas por los rosales Gracias.